Enfermeros de salud muy indignados realizaron un plantón en los exteriores del hospital Víctor Lazarte Chegaray, en la ciudad de Trujillo, para exigir al gobierno el pase del contrato administrativo de servicios al régimen laboral, decreto legislativo número 728. El personal como medida de lucha se desangró, se encadenó y realizó el lavado de prendas en el frontis de este nosocomio. Es 5-7 que aún está pendiente su pase al régimen laboral 728. Nuestros compañeros cumplen la misma función dentro de los mismos establecimientos, pero sin embargo sus beneficios laborales no son reconocidos como tal. Este es el momento para que nuestras autoridades escuchen y den esa mirada al personal que ha venido laborando en primera línea durante esta pandemia y mucho antes también, y lograr ese justo reconocimiento en igualdad y equidad de derechos dentro de esa luz. 10.000 trabajadores que estamos esperando esta justa resolución de pase 728. Tenemos cuatro iniciativas del Congreso, actualmente todavía en debate, todavía no tenemos una posición formal, apoyamos todas aquellas que piden nuestra pase 728. Somos personal de salud, tanto profesional como técnico, que ha estado en todas las áreas desde antes. Son más de 300 enfermeros de salud en la libertad que esperan este pase al régimen laboral, que según señalan les permitirá contar con sus beneficios. Ellos aseguran que en todo este tiempo de pandemia estuvieron laborando en diferentes áreas a pesar de esta inestabilidad. Los compañeros que están laburando más de cuatro años y que están esperando ese pase definitivo de CAS a 728. En el hospital Víctor Lazarte son 63 trabajadores y a nivel de la región a libertad 311. Entonces, realmente en este tiempo de pandemia tan difícil y que las autoridades y el mismo presidente de la República nos ha denominado héroes, hacemos ese llamado y exigimos a las autoridades que reconozcan los derechos en igualdad y equidad para todos los trabajadores de salud. A nivel nacional son más de 4.000 profesionales quienes luchan desde hace cuatro años por esta estabilidad laboral, por lo que hicieron un llamado al presidente y a los congresistas a agendar los proyectos de ley para que los derechos laborales de los trabajadores CAS de salud sean reivindicados. ¡Gracias!